Gotas de nostalgia sobre mi guitarra Se deslizan suave mojando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Todavía eres mi anhelo Y sueño encontrarte cada despertar Mi ayer, mi mañana, mi hoy y mi todo Mi único remedio a la soledad No se borren tus recuerdos Tu voz me confuelo, tu forma de ser En mis labios saqueros Yo nunca te busco Pues no existe nadie, mami Que me vese igual Y caen gotas de nostalgia Sobre mi guitarra Se deslizan suave mojando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Todavía eres mi anhelo Y toda mi vida espera por ti Todavía hoy te escribo canciones Todavía hoy te escribo canciones Tú diciéndote quiero Tú diciéndote quiero Y no quieres oír Y caen gotas de nostalgia Sobre mi guitarra Se deslizan suave mojando mi alma Tú no te me borras, tú no te me acabas Yo no me resigno a esta soledad Y caen lentamente gotas de nostalgia Porque ya no estás Porque ya no estás Porque ya no estás Lo siento Lo siento Lo siento Coixí ¡Gracias!